Mi corazoncito está feliz, pues yo la he llenado con mucho amor. Mi corazoncito está feliz, pues yo la he llenado con mucho amor. Yo lo quiero mucho y le pido hoy, me siga cuidándome de esa luz, pues yo la he llenado con mucho amor. Yo lo quiero mucho y le pido hoy, me siga cuidándome de esa luz, pues yo la he llenado con mucho amor. Mi corazoncito está feliz, pues yo la he llenado con mucho amor. Yo lo quiero mucho y le pido hoy, me siga cuidándome de esa luz, pues yo la he llenado con mucho amor. Yo lo quiero mucho y le pido hoy, me siga cuidándome de esa luz, pues yo la he llenado con mucho amor. Mi corazoncito está feliz, pues yo la he llenado con mucho amor. Con mucho amor, yo lo quiero mucho y le pido hoy, me siga cuidándome de esa luz, pues yo la he llenado con mucho amor. Yo lo quiero mucho y le pido hoy, me siga cuidándome de esa luz, pues yo la he llenado con mucho amor. Yo lo quiero mucho y le pido hoy, me siga cuidándome de esa luz, pues yo la he llenado con mucho amor. Yo lo quiero mucho y le pido hoy, me siga cuidándome de esa luz, pues yo la he llenado con mucho amor. Yo lo quiero mucho y le pido hoy, me siga cuidándome de esa luz, pues yo la he llenado con mucho amor. Yo lo quiero mucho y le pido hoy, me siga cuidándome de esa luz, pues yo la he llenado con mucho amor. Gracias. 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 Gracias.